Este lunes, el ministro de Salud, Daniel Salas, anunció el protocolo a seguir para el uso obligatorio de cubrebocas en todos los espacios públicos del país. La medida comienza a regir el miércoles 9 de septiembre. Salas habló sobre algunos cuidados de acuerdo a los tipos de mascarilla que se usan normalmente. Tenemos diferentes opciones, como este por ejemplo o este otro que son reutilizables, que se pueden lavar varias veces. Recordemos que para lavarlos ya hay indicaciones de que tiene que ser ojalá en una olla, un recipiente con agua tirando a caliente, no muy caliente porque si no también les puede hacer un daño a la fábrica, con jabón y ojalá tenderla al sol. También están estas otras que son las quirúrgicas, que recordemos que estas generalmente las usa el personal de salud. Es cierto que la gente pues también puede utilizarlas, pero lo ideal es que busquemos ojalá opciones reutilizables como esta o como las que yo ando puesta. Hay otras mascarillas como esta que no se recomiendan. Estas tienen válvulas, ustedes ven aquí estos puntitos, no sé si los logran ver, acá y acá. Son válvulas que permiten un mayor confort a la hora de usarlas, pero lo que hacen es que siempre las gotitas de saliva van hacia el exterior. Lo que protegen es más bien el ingreso, pero al exterior, o sea, las personas que están en ese recinto, el que esté usando una mascarilla como esta prácticamente es como casi que si no estuviera usándola, o muy poca la protección que le está dando a las demás personas. Entonces, incluso si son con estas válvulas de exhalación, que como les digo, posiblemente la gente que se las ponga siente que puede respirar mejor, están en realidad infectando, si tienen el virus, a las personas que están alrededor. Entonces, estas mascarillas que tienen válvulas de exhalación no deben ser utilizadas. Es mejor utilizar este otro tipo de mascarillas. También habló sobre el uso de las caretas, que irían adicionalmente a las mascarillas. Las caretas que se han venido utilizando como una alternativa a las mascarillas ya van a ser complementarias e ideales. Además, recordemos que el virus, y lo hemos dicho múltiples veces, se transmite y puede ingresar al cuerpo a través de los ojos, de la nariz o de la boca. Entonces, cuando yo me pongo una careta, estoy dándole una protección adicional, especialmente a los ojos. Algunas personas hacen uso inapropiado del cubrebocas, por lo que hizo referencia a esa situación y mostró cómo no debe utilizarse una mascarilla. Entonces, hay gente que ha usado las mascarillas y las sigue utilizando de forma inadecuada. Las andan como guindando y voy a hacer una demostración. No voy a hablar cuando las tenga en la posición inadecuada. Por ejemplo, esas son posiciones que no son correctas. La mascarilla tiene que tapar la nariz. Ese es uno de los principales barreras que tenemos que proteger. La nariz, además de la boca. Si una persona anda debajo de la nariz, ya está mal utilizada. Igual, hay gente que ya siente como incómodo y entonces de repente la empiezan a usar guindada aquí en el cuello o aquí arriba, ¿verdad? Como que en el cuello, como que si fueran más bien las amígdalas las que están transmitiendo el virus o arriba, como que si fuera que el virus se transmite por la frente, ¿verdad? Entonces, absolutamente, esas son posiciones incorrectas. El ministro Salas recomienda cambiar de mascarilla cada cinco horas aproximadamente, ya que el uso prolongado genera acumulación de saliva y habrá humedad. Por tanto, el cubrebocas no protege y la persona está vulnerable a la transmisión del virus.